Por favor, no lo haga. Y por lo que se refiere a la cuenta, en unos días se la pago. Yo no pienso decir nada. Y la cuenta ya está cubierta, señora. ¿Por quién? ¿Usted la pagó? Sí. Pero no es justo. Su marido no estaba tan equivocado, señora. Es verdad que yo la estaba mirando.